Pobrecito Ahora triste está Solo sabe llorar Pobrecito No, no, no Come, no duerme No canta, no ríe Ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor Y su pasado olvidar Y mitigar su dolor No, no, no Come, no duerme No canta, no ríe Ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor Y su pasado olvidar Y mitigar su dolor Pobrecito Se le fue su amor Se le fue su querer Pobrecito Pobrecito Y su corazón No hace más que sufrir Pobrecito Pobrecito Era muy feliz Muy dichoso en su hogar Pobrecito Pobrecito Ahora triste está Solo sabe llorar Pobrecito No, no, no Come, no duerme No canta, no ríe Ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor Y su pasado olvidar Ni mitigar su dolor No, no, no Come, no duerme No canta, no ríe Ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor Y su pasado olvidar Y mitigar su dolor por la semana ¡Vent maladyen! ¡Ven! 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 A esa... la he querido yo a rabiar la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte, como le he podido amar A esa que ahora está como ya ves, destruida de rodar Yo le he escrito mil poemas, a sus ojos y a su piel A esa que la ves hoy dando tumbos, con borrachos, con ilusos Y hasta mi alma la entregué A esa que se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera Y se la daré otra vez A esa A esa Le he enseñado yo a querer Le he enseñado yo a besar No puedes figurarte, como le he podido amar A esa que ahora está como ya ves, destruida de rodar Yo le he escrito mil poemas, a sus ojos y a su piel A esa que la ves hoy dando tumbos, con borrachos, con ilusos Hasta mi alma la entregué A esa que se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera Y se la daré otra vez Y se la daré otra vez A esa No tiene peor, dolores ni tristeza Va por la vida Va por la vida derrotando su belleza Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita Le gusta cuartetear a toda hora Ay, yori, yori, yori La matadora Bailando y cuarteteando la ves feliz No tiene penas, dolores ni tristeza Va por la vida Va por la vida derrotando su belleza Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita Lo único que quiere es bailar Ay, yori, yori, yori La matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, yori, yori, yori La matadora Bailando y cuarteteando la ves feliz Ay, yori, yori, yori La matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, yori, yori, yori La matadora Lo único que quiere es bailar Ay, yori, yori, yori La matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, yori, yori, yori La matadora Bailando y cuarteteando la ves feliz Bailando y cuarteteando la ves feliz Ya, yori, yori La matadora La matadora Bailando y cuartete Ay, yori, yori Buenooo Le gusta cuarteteo Dima Dima Gracias por ver el video.